Bienvenidos, este es el resumen de noticias de Catamarca, es noticia online. Confirmaron la detención del maestro Amor. Se confirmó la detención del gurú investigado por denuncias de abuso sexual, un delito que no es excarcelable. El polémico líder religioso fue trasladado al servicio penitenciario provincial, que paradójicamente está ubicado frente a su campus en la localidad de Miraflores. La defensa adelantó que pedirá el beneficio de la prisión domiciliaria por una supuesta dolencia ósea muscular. Por su parte, el fiscal de instrucción de la causa, Miguel Mauvecín, adelantó de que hay nuevas denuncias de hechos similares, en este caso de una madre, por hechos en contra de sus hijos. Paro docente, alto acatamiento a las medidas de fuerza. Autoridades de distintos establecimientos educativos de la provincia reconocieron un alto acatamiento a las medidas de fuerza convocadas por Ateca para el miércoles y jueves pasado. Por su parte, el gremio docente provincial presentó ante el Ministerio de Gobierno una recusación contra Eduardo Tapia, el director de inspección laboral, en repudio por algunas declaraciones del funcionario en relación a las medidas de fuerza del sector docente. Rescataron el cuerpo del andinista. Ayer por la tarde fue rescatado el cadáver de Tomás Yamil Ávila, de 27 años, el andinista oriundo de Mar del Plata, que falleció el martes a causa de un desbarrancamiento mientras intentaba hacer cumbre en el Cerro Incahuasi. El operativo previsto para el rescate de Ávila tuvo inicio ayer alrededor de las 15 horas, en donde partieron por orden de la fiscal de instrucción de Tinogasta, Silvia Álvarez, una comisión de policías tinogasteños conformados por el comisario Héctor Nieto, suboficiales y sargentos primero.